Los mismos superasesores que tenían al gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín, en los últimos lugares de popularidad y aceptación llevaron a Víctor Mas al descalabro político. Hoy están destruyendo la imagen de la presidenta municipal de Solidaridad, Lili Campos, por Felipe Ornelas, a quien pusieron como la mano que mece la cuna en la dirección de comunicación social del Ayuntamiento de Solidaridad. Con información de Carlos Pérez Zafra, Notivisión.